¿Qué pasa con la derecha? Haciendo derecha, izquierda y cha 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 y cinco palos, abrimos izquierda, derecha, delante y uno y atrás, izquierda, derecha y dos y la A y talón, talón, punta, media vuelta, cha cha un cuarto, roca atrás y coche, izquierda, derecha, izquierda, cha cha hacia delante y uno y dos. Ahora con la izquierda, lo mismo con la izquierda, talón izquierdo, talón derecho, punta, izquierda, media vuelta, un cuarto, hacia la izquierda y cha cha la derecha, roca, izquierda, atrás y cinco, tres cuartos de vuelta, izquierda, derecha y a las doce, cha cha izquierda, delante y santito, delante, atrás. Una V cinco palos, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Esto es la A, simétrica, derecha, izquierda, toda punta y talón derecho, talón izquierdo, punta, media vuelta, cha cha cha, roc y kick, 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 Derecha, izquierda, atrás. Cortamos la A. Y, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Vamos con la B. Talón derecho, talón izquierdo, 1 y 2 y punta, punta, derecha. Vamos un saltito, 3 y 4, ¿sí? Talón, talón y punta, punta. Ahora al revés. Y talón, talón, punta, izquierda, punta, izquierda. ¿Sí? Derecha, izquierda. 1 y 2 y punta, punta, izquierda, derecha, punta, punta. Dos talones, derecho, izquierdo. Cuando viene el derecho a sitio, hacemos un hook sincopado con la derecha. Y 1 y 2, cambiamos. Y 3 y 4. Cambiamos y hacemos un escape. Escape arriba y listo. Vamos a contarlo. Y 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8. 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8. Esto es la B. Es la parte musical del Mary, Mary, ¿vale? En la canción de Jacques Brown. Vamos por la parte B. Con la derecha, talón, delante, punta, en diagonal, atrás. Kit con la derecha y cruzamos. Con la izquierda lo mismo. Cambiamos de diagonal. Talón, punta, atrás, kit y paso. Derecha, izquierda. Talón, punta, kit, paso. Talón, punta, kit, paso. Cha, cha, un cuarto con la derecha. Cha, cha, cha. Paso, media vuelta con la izquierda. Paso, media vuelta hacia la derecha. Cha, cha, hacia adelante. Con la izquierda cha, cha, y nos vamos a las 6, ¿vale? Vuelta y cuarto, ¿sí? Giro, uno y dos. Estoy a las 6. He cambiado de pared. De las 12 a las 6. Y hago lo mismo. Toda esta serie. Sí, es como si me dice acá también. Talón, punta, kit y paso. Talón, punta, kit y paso. Derecha, cha, cha, un cuarto. Paso, media vuelta. Cha, cha, cha. Y ahora solo doy tres cuartos porque acabo a las 6. Donde he empezado esta segunda parte. Y derecha, izquierda. Y aquí hago la A. Otra vez. A, B y C. Siempre van a ser las secuencias, ¿vale? Lo único que empieza el baile con una B. Pero las secuencias son tres secuencias que son A, B, C. A, B, C. A, B, C. En la segunda A, al final hay un tag de cuatro stops, cuatro tiempos, ¿vale? Os lo explico cuando lo bailemos, ¿vale? Vamos a hacer la segunda secuencia aquí atrás a las 6. La A. Talón derecho, talón izquierdo, punta, media vuelta, cha, cha, un cuarto. Rock y patada. Kick, ball, change. Giro derecha, izquierda. Cha, cha, hacia delante y delante, atrás. Izquierda, talón, talón. Punta, media vuelta, cha, cha, un cuarto. Rock y patada. Kick, ball, change. Vuelvo. Uno, dos. Cha, cha, cha. Derecha, adelante, atrás. Y vamos con la B. Aquí detrás a las 6. Y talón, talón, punta, punta, talón, talón. Dos talones, derecho e izquierdo. Puc, uno y dos, tres y cuatro. Está la C. Talón, punta, kick. Paso, talón, punta, kick. Paso, cha, cha, cha. Paso, media, cha, cha, cha. Y vuelvo a las 12. Y talón, punta, kick. Paso, talón, punta, kick. Paso, cha, cha, cha. Paso, media, cha, cha. Y a las 12, dos. Y la A. Talón, talón. Punta, media vuelta. Cha, cha, cha. Vale. A, B, centro, ven. Vale. En la secuencia del tag. ¿Vale? Después de la A. Haremos, cuando vamos. Y delante, atrás. Haremos. Storm. Dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro storms. Y empezamos la B. El meri. ¿Vale? Todo el baile. Son estas tres secuencias así. La última secuencia se ralentiza. Y entonces la C se hace más despacito. Todo el mundo se coge para hacer la última B final. ¿Vale? Después de la C. Después de la tercera secuencia. ¿Vale? El baile empieza con una B. Y después son tres secuencias de A, B, C. A, B, C. A, B, C. Y acaba con una B final. El meri. Aquí, para los cortejos. Voy a tocar un salario. Este es el que se llama Mary. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!